Hoy tenemos una invitada especial en esta serie que estamos empezando en Reparadores de Portillos, se llama Testimonios y queremos que sea un programa semanal, si Dios nos lo permite así, con invitados diferentes y hoy tenemos con nosotros a una gran persona, una gran amiga, una gran hermana en Cristo que amo mucho y se las presento con ustedes Gladys Quintana Hola, mi nombre es Gladys Valentina Quintana Sánchez, es mi nombre completo y es un gusto aquí en Reparadores de Portillos, es una gran bendición para muchas personas y para cada uno de nosotros que nos ha llevado a través de las enseñanzas a nuevos retos también y pues es un privilegio estar aquí en tu corazón, en las redes y pues que sea de bendición para aquellos que lo están viendo Para ti, ¿qué es Dios en tu vida o cómo influyó o cambió el haber conocido de Dios o a Dios? Pues primeramente Dios para mí es un regalo, es un regalo inmerecido porque a pesar de todos mis errores, Él ha estado conmigo y no me ha fallado Él es mi guía, es mi luz, es mi lámpara a mis pies, dice su palabra, tenemos 19 Él es lámpara a nuestros pies y Él ha sido esa luz que yo necesitaba Él me ha ayudado, en mi vida me ha ayudado a aprender a perdonar, aprender a sacar Él me ha sanado heridas y me las sigue sanando sigue ayudándome a crecer, a depender de Él aunque muchas veces queremos tomar decisiones por nosotros mismos pero la verdad es que si no lo pongo a Él primero o no está presente en mis decisiones como que algo no sale bien y no está presente, como si no le diera ese lugar ha sido como mi bandera, ha sido mi escudo hay un versículo precioso que lo aprendí de memoria aunque siempre se me olvida la cita pero dice que Él es, Jehová es mi escudo alrededor de mí mi gloria y que levanta mi cabeza entonces cuando esos días que no son tan buenos yo sé que Él es el que está levantando mi cabeza es el que me da las fuerzas y que me está protegiendo en todo momento entonces no tengo, yo creo que no hay no hay manera de cómo pagarle todo lo que hace conmigo cada día porque yo sigo aprendiendo no hace mucho tiempo Él me pedía dice yo, siempre, Él nos acompaña siempre Él está ahí disponible le cuenta, ay papá me siento así ay Dios esto y Dios lo otro pero cuando Él nos dice que quiere pasar un tiempo con nosotros nos cuesta trabajo o sea, que necesito que te sientes y leas mi palabra conmigo o sea, te necesito aquí entonces nosotros sí, vamos para allá papá necesito hacer esto y ahí va, ahí va con nosotros pero cuando Él nos pide algo nos dice ok, necesito que tu espíritu se doblegue que tu carne se doblegue y que me permitas trabajar en ti entonces ahí estamos hablando de un ayuno ¿no? como se dice sometes a tu carne y dejas que Él fluya entonces es que ahí está el secreto sí, entonces ese es el tiempo que Él nos pide pasar con Él o sea, le estamos obedeciendo a Él porque en sí todo el tiempo Él nos acompaña Él no se va a ningún lado entonces cuando Él nos pide algo entonces es cuando nosotros ahí como que cascabeleamos dije, ay, es que ¿a qué hora? ¿y en qué tiempo? pero Él no te pide hora ni te pide tiempo entonces Él te pide que estés con Él entonces así es es esa parte que ahorita he estado aprendiendo un poco más de Él poder anotar los devocionales que me da en el día y meditar sobre esa enseñanza durante el día estén presentes, por ejemplo, en mis pruebas me ha ayudado a memorizar las escrituras o sea, te he dado las escrituras para que las pongas enfrente de ti y tú las puedas decir y pasar esa prueba claro ya me es enfermedad y esa es la verdadera oración, ¿no? así es entonces es todo un proceso, ¿no? entonces yo ahorita estoy en esa etapa de que que lo quiero más en mi vida lo quiero más en mi vida o sea, si antes no lo hice le dije, te pido perdón porque es algo hermoso que tú estés en mi vida es algo que no se compara puedes estudiar mil carreras puedes estudiar, hacer mil cosas pero si Él no está presente no, de nada sirve así es y fíjate que es algo muy importante lo que estás diciendo y ese hambre que tú tienes que yo he conocido de ti, ¿no? como persona y como amiga como hermana en Cristo que siempre has tratado de ser luz en medio de las tinieblas no te importa y no te detienes a juzgar por qué está haciendo la persona lo que está haciendo siempre tu enfoque es en qué puedo ayudar qué le puedo añadir a esta persona o en qué la puedo bendecir en mi caso tú me conociste en un tiempo que yo estaba alejada de Dios era una época en la que yo estaba viviendo la vida loca y yo extrañaba de Dios y en esos momentos para mí tú fuiste lo más cerca que Dios estaba de mí y tú eras esa luz que yo necesitaba tú eras las palabras que yo necesitaba y de eso se trata el ser como lo dice la palabra de Dios el ser reparadores de portillos y y es una forma de también agradecerte por por esos momentos que me que me permitiste tomar de tu tiempo porque me permitiste entrar a tu familia porque me permitiste ser parte de tu familia de tus hijos convivir porque estuviste conmigo en los momentos más difíciles porque al romper con toda esa vida de pecado en la que yo estaba sumergida tú fuiste esa esa mano que Dios usó para ayudarme a salir para ayudarme a fortalecerme como dice la la ese versículo hermoso no fortalezcan las rodillas en débiles y y y tú estuviste ahí gracias amiga porque porque me amaste porque fuiste luz y nunca voy a olvidar nunca voy a olvidar ese día que llegué cansada de trabajar y que estabas en mi casa limpiando con todo tu regimiento de hijos que estaban haciendo limpieza como era porque nos acabamos de cambiar de casa y y hasta comida llevaste y yo así como wow son cosas que jamás en mi vida se me van a olvidar cuando me sentí desubicada y sentía que no pertenecía a ningún lugar que sentí que me había quedado sola con mis hijos tú estuviste ahí y dijiste esta es mi casa hoy es tu casa esta es mi familia ahora es tu familia nuestra familia y de eso se trata el el ser reparador ese porque yo dice que nosotros vamos a sanar y vamos a ir a rescatar a otros y me gustaría leer el versículo ese porque esa es la visión de la página de reparadores de portillos dice y los tuyos edificarán no reedificarán las ruinas antiguas levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas o de portillos restaurador de calles donde habitar o calzadas para habitar y los tuyos dicen también también van a a participar en eso y y la verdad que que yo puedo ver eso cuando empecé a ver a tus hijos eh que veía a a Sebastián tocando la batería que apenas alcanzaba el bombo ¿no? el pedal para para tocar y con aquella destreza a Emi tocando el 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 teclado si no me equivoco teclado y ukulele y y cantando y y de este y dulce también por ahí Leonardo eh o sea cada uno de tus hijos tiene algo muy especial y ellos saben y tú también sabes que los llevo en mi corazón son son mi son mi familia y yo sé que 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 ellos tienen un gran propósito donde estén donde estén así como sé que también tomas a mis hijos y y somos una familia no importa que si tú estás en Mexicali yo estoy acá en Hermosillo dos estados diferentes pero aún estamos en la misma república y estamos en el mismo mundo y estamos en el mismo cuerpo de Cristo y eso es lo que es más importante y y pues me gustaría que nos compartieras eh que han sido para ti o que pudiera haber influido en ti estos últimos cuatro años que tenemos eh reparadores de portillos trabajando eh evangelizando ministrando la palabra de Dios eh me gustaría que nos compartieras que que ha sido para ti pues más que nada un ejemplo de disciplina porque sabemos que el estudiar la palabra previo a los estudios es algo cansado es algo difícil entonces que ustedes tengan esa ese gran corazón para poder ministrar a tantas personas detrás de una cámara y no en persona eso es algo increíble la verdad dije a qué hora hacen eso y luego este como Dios eh ha ha hecho el crecimiento o sea no solamente con ustedes sino que a través de los comentarios que leo yo no tengo oportunidad muchas veces de verlo en vivo pero lo lo les leo después y les escucho después pero siempre siempre ha sido como una gran bendición el poder escucharles el poder decir guau se toman ese tiempo por el amor a las almas entonces ese amor es el que tiene que debe prevalecer en cada uno de nosotros y lo que nosotros escuchemos en sus enseñanzas debe ser transmitidos a otras personas no lo que yo escuche va para alguien más no si no voy a poder me gordeta no ahí y solo comer comer y después y ya no pues ya tenemos que comerlo y y y llevarlo a alguien más porque siempre va a ser de bendición y pues admiro su disciplina su entrega el la compatibilidad que tienen para poder interactuar el el compromiso porque también en esto se requiere compromiso no es de que ahorita estoy y mañana ya no y para la otra semana pero ya no entonces la constancia son son hábitos son como se dice cualidades que Dios ha desarrollado en ustedes pero que se ven a través de esto de este tiempo no es cada vez más comprometidos cada vez más y y este nuevo nuevo etapa no que que es de testimonios es padrísimo porque porque vas a poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida no que es mucho entonces pues preparadores deportillos como dice su nombre repara reconstruye restaura redifica o sea son son cosas que solo Dios a través de personas que aman a otras personas lo puede hacer entonces les ha confiado algo maravilloso a través de las redes no solamente es para publicar tiktoks sino que para administrar a través de la palabra entonces pues ha sido genial escucharlos y estar viendo su constancia aprender su constancia su disciplina su propósito su desarrollo este son cualidades o cosas que que solo Dios puede hacer a través de de su espíritu santo entonces pues yo me siento orgullosa de que que sigas que sigan adelante con esto y y pues en lo que los testimonios más adelante encantada así es y no sé si si hubiera algo que que tú en lo personal quisieras contar o quisieras compartir con estos miles de personas que van a ver este video que tú creas que es importante que haya pasado algo importante en tu vida y que tú hayas mirado la fidelidad de Dios o el milagro de Dios o la mano de Dios en tu vida wow en muchas en muchas situaciones no pero pues lo más importante que ha hecho conmigo y señores que me ha sanado me ha sanado no físicamente sino emocionalmente desde yo puedo decir que ha sanado mi corazón y no pude no pude haberlo hecho sin él llámese desde mi niñez falta de perdón resentimiento todo eso que te te guardas por situaciones que pasan desde tu niñez entonces el poder tener misericordia para aquellos que no solamente lo pude lo pude ver transmitido y hecho a través de mi señor entonces el ver a mi familia pues creciendo mis hijos mi esposo en los caminos de dios es como como esa esa agua viva que dios pone en tu corazón que como él él a pesar de todas las situaciones que se pasan alrededor del mundo no te toca no te no deja que llegue a ti si y se caerán a tu lado mil y diez mil pero a ti no llegará entonces esa es una promesa y cada vez que me dice jeremías treinta y tres reclama a mí y me ha respondido o sea me ha me ha librado ha librado mi familia de muchas situaciones este aunque no lo podamos ver físicamente espiritualmente sabemos que así es lo podemos experimentar lo podemos vivir uno de los cosas más importantes que que ha sido uno el señor que alcanzó a mi esposo y pues lo ha seguido manteniendo y yo sé que las oraciones que tenemos con papá es algo importante porque él te escucha como como si estuviéramos así así como tú y yo ahorita en este momento y tener esa certeza de cómo él te escucha cómo él a su tiempo porque a veces quiere uno que sea nuestro tiempo y no funciona así él necesita que nosotros aprendamos en esas pruebas de de dureza porque pues si es es duro no pasar por alguna enfermedad alguna como se dice algún como algo que se rompe entonces y que él vuelva a restaurar que él vuelva a reconstruir y el que vuelva a sanar y que vuelva a hacer todo nuevo es algo solamente que él puede hacer sin resentimiento sin perdones perdones guardados o sea todo eso es como así tiene que ser o sea si vas a empezar si él te está dando una oportunidad nueva para empezar de nuevo tiene que ser todo nuevo entonces te reseteas él te resetea porque pero duele o sea porque porque la disciplina el reconstruir algo nuevo quitas y te raspa un poco y te ayuda te mueve te sacude y tienes que volver a ok en que en que no estoy haciendo bien o te lo dejo en tus manos porque la verdad y aquí ya me atoré y sigues no sigues adelante como decías tú en el mensaje no es porque sonrío no porque no haya pasado pruebas o no porque no tenga dolor no haya sentido dolor hasta la muerte no sino porque es Dios a través de lo que él ha hecho conmigo el que yo puedo sonreír el que yo puedo trabajar el que yo puedo voy por más o sea y el que añore su presencia es algo más lo más hermoso que yo pueda experimentar con él y yo sé que no es fácil porque es una disciplina por eso admiro su disciplina porque no es fácil tener una disciplina tener es que estudiar escudriñar el poder entender sus propósitos no mis caprichos no y es que no solamente es como estudiarlo sino el vivir el vivir lo que lo que estás leyendo estudiándolo y es tener una conexión tan genuina con Dios de decirle sabes que es que no estoy de acuerdo con esto porque y entrar en esta discusión y plática con él en donde él empieza o sea con ese corazón de padre de que te dice a ver ven vamos a a exponer como dice él vengan y pongámonos a cuentas ¿no? y empieza esa labor de convencimiento y de enseñanza porque a final de cuentas la palabra en un libro es palabra muerta si no es el que el Espíritu Santo que nos la revela ¿no? y el estar viviendo lo que lo que estás enseñando no son solamente palabras aprendidas sino que aprendidas y enseñas directamente por Dios y que en los momentos que no sé si te ha tocado ver que me queda así como de que está enseñando algo no me calle el 20 y en los días o sea le empiezo a pedir señor revela me revela y de repente me cae así el peso de su palabra y es de unos quebrantamientos fuertes y unas enseñanzas que es de estar como quitando unas capas así como las cebollas y no es fácil hay veces que hay que despojarte de cosas que te duelen hay cosas que de repente hay heridas que no habían sanado estoy temblando como tienes una idea porque siento muy fuerte la presencia del Espíritu Santo no sé si 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 tú también te sientes así pero esa parte la emoción tenemos que un año más o menos casi de que no nos veíamos y y se me están viniendo tantos recuerdos tantas cosas que que hemos vivido juntas y hay dos versículos que se me vienen a la mente que dicen que hay amigos más unidos como hermanos no proverbios diecisiete siete lo parafrasee no estoy segura si lo dice así y hay otro que dice que no hay mayor amigo o mayor amor que que de uno la vida que pone la vida por por su amigo no y creo que tú y yo somos así porque tú has estado en mis en mis momentos bajos pero también en los altos y creo que yo también en los tuyos y de verdad Gladys es una bendición es un honor para mí poder tenerte aquí con con nosotros en en nuestra página en nuestro programa porque eres una mujer que de verdad virtuosa que puedo decir yo que cumples con las características porque multiplicas eh lo que cae en tus manos muchas de las cosas que estoy aprendiendo que entiendo ahora que en el tiempo de años atrás tal vez pude haber dicho pero por qué hace eso porque yo era muy religiosa y yo veía que tú eras muy diferente siempre te has movido en el amor en la gracia y y sé que por eso era que irradiabas tanta luz y cómo no hacerlo si quien me perdonó o sea no miro mi condición así es hacia quien Dios pero ese punto es muy importante Gladys porque cuando miras desde dos perspectivas a la misma persona cambia yo puedo yo puedo estar mirando una persona desde la gracia desde yo como pecador a mi Dios me perdonó y por eso yo tengo misericordia por esa persona pero estar desde el lado de la otra persona que dice es que yo ya fui limpiada ahora yo soy santa y él es pecador y cambia totalmente la perspectiva y es tan importante y eso es una de las cosas que también yo veía de ti que aún cuando yo una vez como dice la palabra no confiésense sus pecados unos a otros yo me acuerdo que una vez yo abrí mi corazón contigo y te dije sabes que estoy viviendo esto y yo me acuerdo que hubo una sonrisa en tu en tu cana nomás como diciendo se me figuró como Jesús con la mujer del pozo o sea aquí está el Señor y esas son lecciones que no no se olvidan y y como dijiste tú o sea cómo no estar contigo cuando me necesitaste si tú estuviste conmigo cuando yo te necesité tú me amaste primero a mí y y de verdad que a todos los que nos están escuchando parece como que nos estamos exaltando una a la otra pero todo esto no es por nosotros es Dios es Dios en medio es Dios quien bendice nuestra amistad es Dios el que limpia es Dios el que une y así es como debe de estar unido el cuerpo de Cristo este programa se trata de eso de que entendamos cuál es el trabajo del cuerpo de Cristo se nos han enseñado tantas cosas que hay que meter el ministerio de danza de alabanza que de los panderos que de venta para el talento que venta para esto o vamos a hacer estas actividades o esto del otro no estoy diciendo con esto que eso no sea no sea bueno todo eso es bueno y glorifica a Dios pero dice la palabra de Dios que él escogió a todos nosotros nos escogió y que nosotros debemos de ser capacitados para que nosotros con los dones talentos que Dios ha puesto vayamos de acuerdo al don y al ministerio que Dios ha puesto a nosotros y lo activemos para ser de bendición para otros esa es la el trabajo de nosotros como iglesia somos un cuerpo no todos pueden ser manos no todos pueden ser ojos no todos pueden ser boca pero todos nos necesitamos unos a otros cuántas veces no ha pasado de que de que te hablo Gladys y te digo sabes que mija traigo algo en mi corazón y siento algo y quiero saber si estás bien porque siento o disierno que algo te está pasando porque estamos unidas estamos conectadas y y como dices tú podrán pasar a veces hasta meses yo creo sin un mensaje o algo así porque tenemos muchas actividades pero siempre nos tenemos en el corazón no sabes que Gladys tengo esa necesidad te encargo oración por esto ¿por qué? porque sé que eres una mujer que es constantemente estás buscando el corazón de Dios y sé que tienes esa unidad con él y sé que vas a ayudarme a estar orando por eso y eso es lo que debe de haber entre nosotros que si hay una necesidad una duda como la situación que estuvimos pasando con David y Carla ¿te acuerdas? sí o sea de una forma hay veces que no había económicamente pero o sea es que estamos apoyando esto estuviste en contacto con tu pastor y este pastor con otras personas y etcétera y se va extendiendo extendiendo y esto es como se debe de trabajar es una forma eficaz de trabajar nosotros como como iglesia y pues no sé si tengas algo que quieras decir pues es es algo importante lo que dices porque la verdad eso se ha perdido mucho o sea la empatía o sea el la conocenía de que dice la palabra de Dios ¿no? que debemos estar unidos ¿no? en todo momento a veces que por nuestros afanes por nuestros trabajos por nuestras múltiples tareas no no ponemos atención cuando hay alguna necesidad y no necesitas dar una gran cantidad o sea es un es un granito de arena ya sea que te muevas ya sea que una llamada ya sea un mensaje te hace sentir y a través de esa persona es como Dios se mueve también entonces a veces decimos si no van tus tus pies que vayan tus pesos ¿no? pero es como para un apoyo extra ¿no? entonces a veces vas a tener y vas a poder solventar ¿no? entonces y si no tienes como la vida que dio todo lo que tenía el Señor no te va a ensamparar claro o como Pedro ¿no? que dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy así es entonces ser parte de ese no es un movimiento es es la doctrina de Jesucristo ¿sí? ¿y es la verdadera religión? cinco panes dos peces cinco mil personas si aún no lo creemos y pues es algo que te puede te multiplica y no yo lo que he aprendido también es es no por lo que yo espero que el Señor me lo retribuya que lo hace porque dice ponerme a prueba y si no se abre las ventanas de los cielos dice Malaquías tres días entonces dice ponme a prueba verás como como soy y el que le presta al pobre dice el que le da al pobre es como si le da a Dios y lo multiplica lo devuelve a multiplicar así es y no tanto porque nos los devuelva sabemos que él lo va a enamorar porque él es fiel porque él no se queda con nada pero cuando damos o ayudamos a alguien porque sabemos que Dios ama a esa persona por eso por eso se nos mueve el corazón a ayudar algo que yo le pedía a Dios es que que me ayudara a mirar a las personas como él las mira por eso no se me dificultaba ver la necesidad ¿no? y apoyar hace poco es bueno tenía yo también una vecina ¿no? también ahora por nosotros y por mis hijos siempre entonces ella me decía que yo ha sido parte ¿no? de como del esfuerzo que ella ha hecho Dios primeramente con sus hijos porque es abuela y se quedó con sus tres nietos la mamá de Jiménez la mamá de Jiménez la abuelita ah pues ella desde ella se llama Irene y y me daba las gracias me daba las gracias porque dices que no lo hubiera logrado si tú no hubieras me hubieses apoyado dice llevar mis hijos a la escuela el traerlos el quedarte con mi hija muchas horas dice después de la escuela alimentarla desde le dije Dios me puso en los lugares en donde ayudar a veces yo decía no pues no es no es gran cosa pero para las personas que lo necesitan es mucho entonces le dije lo hice es como es como como el trabajo que dice cuando te gusta tu trabajo no es trabajo no es trabajo así es y cuando tú das con amor no te es carga no te es pesado no pero esa semilla que tú estás sembrando en alguien más se convierte en un árbol frondoso porque yo soy testigo de cómo cargabas con Jimena para todas partes y era una más de tus hijos sí y luego sí fue Jimena también fue parte de y falta otra chica pero yo todavía no he venido a dar las gracias pero tampoco lo espero porque yo sé que ella en algún momento bueno de hecho ella cuando cumplió sus 15 años me dijo que me daba las gracias pero quería que fuera a su comida porque no se le olvida que yo la cuidé yo la cuidé también entonces pues son son niñas que ya están jóvenes y verlas crecer y todo como que te da un poco de nostalgia porque es de la edad de mi dulce y de mi sebastián entonces fíjate que hace como unos tres semanas estuvimos escuchando una predicación y decía el pastor que el no agradecer o el no ser agradecido es un pecado que desagrada bastante a Dios entonces toda esta semana me ha traído el señor recordándome cuando le pregunta al leproso que no eran 10 donde están los 109 y por eso es tan importante que podamos dar testimonio de la grandeza de su amor de la grandeza de su fidelidad de lo que él hace en nuestra vida de cómo él nos transforma como él nos renueve sí y cuando termina de mandarme su mensaje en nombre yo dije no no cabe duda que no es en vano o sea Dios trabaja en mi corazón y pues estoy en esta etapa de de estar más con él entonces te enseña te enseña mucho como dice ser agradecido cuando le dije tengo esta situación en mi trabajo digamos así alábame adórame y no porque sea un Dios vanidoso y poder no no o sea simplemente porque sabemos que si tenemos ese enfoque de que si tenemos un problema si es enfermedad dice la palabra no llama a los ancianos y que oren por ti si estás alegre canta alabanzas si estás triste pues a orar vamos a orar entonces te da las herramientas para poder pasar la prueba pasar las tentaciones es claro se vale porque no pedir apoyo pedir ayuda pedir oración y cuando te encuentras a alguien que no te juzga que no que te ayuda a orar dice que se pusieran de acuerdo aquí en dos aquí en la tierra será hecho entonces digamos o sea si somos menos juzgadores si menos menos señaladores estuviéramos más unidos si hace falta más empatía por ayudar a un hermano que pues sufre alguna tentación sufre alguna prueba que estarle diciendo ay el hermano ya va otra vez y yo no hombre no entiende lo voy a orcar entonces eso es lo difícil o sea el señor quiere que seamos Jesús o sea seguir sus pasos de Jesús que haría Jesús en esa situación wow yo creo que te daría un abrazo fuerte y te diría que te amo sí a cada a cada uno de ellos yo lo tomé personal y ya me chipilé y yo sé que sí yo sé que sí ayer estábamos platicando Carlos y yo de de una situación de una situación respecto al esa parte donde habla Pablo de la importancia del amor y de cómo es el amor todo lo cree todo lo espera todo lo soporta todo lo sufre pero me dice ojo todo todo no nomás es lo bueno y me hizo la casa o sea 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 Dios te ama de tal manera de tal manera que te ama aun cuando sabe que le vas a fallar aun cuando sabe que vas a hacer esto él lo soporta todo él lo espera todo y él cree en ti cree cree que tú lo vas a buscar porque lo amas y vas a persistir porque lo amas porque él ve tu corazón más allá de tu debilidad más allá de tus fallas más allá de tu inmunidad así es y lo más importante que no quieres o sea no quieres perder eso no quieres fallarle o sea quieres o sea agradarle lo más me trastornó o sea digo jamás voy a volver a oír eso igual igual si no incluso dice el señor es mi pastor y nada me faltará o sea nada es nada o sea llámese prosperidad llámese angustia llámese carencias o sea nada te va a faltar tanto en lo sustento como en lo de este mundo ¿por qué? porque estamos en un mundo caído pero muchos enseñan que ya teniendo a Dios no nos debemos de enfermar no debe de haber problemas estamos en un cuerpo es porque hay pecado o algo o algo si te pasa algo es porque Dios te está castigando o sea y Jesús y vamos a la palabra Jesús dice en la vida en el mundo tendrán afecciones pero confíen porque yo ya vencí al mundo o sea ella pasó por todo eso así es y vemos también en Efesio si no me equivoco dice que somos derribados más no destruidos ¿no? y empieza a ser semejando o sea nos va a pasar esto pero vamos a estar bien ¿por qué? porque si Dios está con nosotros quien contra nosotros así es y pues te agradezco mucho Gladys que nos hayas acompañado de verdad que es un gusto y es como un manjar al poder compartir nuestro amor con nuestro Dios y poder saludar a conocer a todos los demás ¿verdad? poder dar este testimonio de esta amistad hermosa pero también de tu persona y de la agradecencia de Dios sobre todo ¿no? que Él se ha exaltado por sobre todas las cosas y me trae desde la tarde con un canto en mi cabeza y me lo ha estado poniendo ahorita y no sé si si me pudieras acompañar así como Dios me lo está poniendo no sé si esto le está haciendo falta a que yo creo que sí y que Dios sea moviéndose amén ¿sí? es la de es la de vasijas rotas ¿sí? mi alma estaba rota y herida pero su gracia siempre la restauró manos vacías que tú llenaste soy libre en ti soy libre en ti sublime gracia del Señor que a un pecado salvó fui ciego y más hoy veo yo perdido en el medio ahora puedo ver puedo ver sus ojos de amor quebrantado fue para daros su salvación y pues que a Dios sea toda gloria toda honra y todo honor te me congelaste amada no sé si se te fue el internet pero aquí aquí seguimos aquí se fue un poco tengo una invitada indeseable aquí una mosca que no me deja en paz pero bueno te agradezco mucho tu tiempo te amo mucho sabes que siempre te tengo mi corazón y estás en mis oraciones y pues muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado esperamos que esto sea de bendición para ustedes y si alguno de ustedes quisiera también sea parte de este programa darles un testimonio de lo que Dios haya hecho en su vida comuníquense conmigo y nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo Gladys gracias 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 por el tiempo también gracias por este espacio gracias porque sé que Dios va a seguir haciendo grandes cosas con ustedes contigo yo que ha hecho maravillas y te va a seguir sustentando eres la niña de sus ojos vas a ser eres bendecida eres una mujer una gran madre eres una gran hija y una gran hermana y una gran amiga sé que Dios une propósitos y los propósitos vienen desde su corazón entonces hay que nos use para esos propósitos hermosos que podamos seguir enseñando este tipo de amistad a aquellos que lo hacen falta no esas amistades traicioneras sino que esas que que en los momentos duros crudos de la vida que pasen puedan tener a alguien como tú y como yo como Jesús como Jesús más que nada como Él porque Él es el que te mueve a hacer las cosas da el querer como el hacer entonces que que hagas más como Jesús más que echen la bordo puedan darlo todo por esa persona que que los necesita en ese momento yo sé que a veces es difícil por los tiempos pero dice Marta Marta tan afanada y frustrada y besemos como María más a sus pies más a lo que Él necesita entonces a veces me ha tocado dejar todo para poder resetearme en Él entonces sigamos más y pues ayudándonos este a mejorar porque todavía no 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 hay tiempo que seamos totalmente y cuando venga nuestro Señor Jesucristo es cuando vamos a tener todo nuevo esas vestiduras blancas así es esa tierra nueva esa vida nueva completamente para aquellos que no entienden mucho de cuál es el propósito si todos no pero eso es objetivo que Dios nos va a dar una vida nueva completamente distinta a la que tenemos ahora comparable porque no tiene y entonces se deben escuchando y no pierdan la esperanza esto solamente es un ensayo y si vienen pruebas gloria a Dios si vienen tentaciones gloria a Dios nada más huyan de ellas porque ahí sí tenemos que huir y pues las pruebas nos ayudan a formar carácter a tener la paciencia necesaria para seguir trabajando y para seguir siendo yo no te da nada que tú no puedas soportar y que junto con eso te va a dar la salida así que pues echarle ganas esto esto va para largo así que Dios bendiga programa Dios bendiga porque todo que toque en sus manos sea de bendición y de fruto haciendo por uno y que sea papá restaurando desde tu cabeza hasta tus pies tu esposo tu hijo todo todo lo que sea con ellos sea bendecido en una marcha te amo mucho igualmente sabes que siempre estamos aquí y es un honor poder participar con ustedes hay un poquito pixeleada un poquito cortada la voz pero alcanzamos a escucharte espero que los demás también puedan entenderte bueno pues nos despedimos llegamos hasta aquí y esperemos próximamente vernos en un próximo video y que sea de mucha bendición no olviden compartir no olviden darle like les recuerdo nuestras redes sociales reparadores de portillos en facebook citas bíblicas el grupo de cristianos el grupo actimujer también la página joven en el camino correcto y en youtube estamos como reparadores de portillos y pues nos vemos pasado mañana jueves a las 7 de la tarde según las zonas horarias donde se encuentren nosotros nos encontramos en Hermosillo Salvador México y pues era un placer poder volver a saludarles el señor les bendiga bendiciones bendiciones bye 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 bye